Salir adelante en este país es el sueño de tantos inmigrantes y el Distrito Escolar de Miami está ofreciendo una oportunidad de educación para los adultos en el campo de la salud que pudiera cambiar sus vidas. María Fernanda López habló con varios estudiantes que están aprovechando este programa. Suleymi llegó hace 15 meses de Cuba con el firme propósito de salir adelante. Todo es sacrificio en esta vida. Y dio un giro en su carrera que nunca se imaginó. A pesar de que yo venía de Cuba con una licenciatura de enseñanza primaria y entonces decido ir al campo de la salud. Trabajar con pacientes da muchas gratificaciones, es un trabajo difícil, estamos en situación especial, pero precisamente creo que es la oportunidad de hacer un aporte a la sociedad. Un campo con mucha demanda y de fácil acceso para los que aprovechen los cursos que el Sistema Escolar de Miami-Dade ofrece en sus programas para adultos. Hayalia Adult es uno de ellos y no exige ser residente. Tenemos el curso de técnico en cuidado al paciente, técnico en flebotomía, técnico en electrocardiograma, tenemos también técnico en salud mental, técnico en hemodiálisis y técnico en farmacia. Por los últimos 25 años, Hayalia High ha sido durante el día escuela secundaria para miles de jovencitos y en la noche se ha transformado para que sus salones puedan ser el lugar donde otros miles empiecen a soñar por una futura carrera profesional. El único requisito para entrar es tener terminado el High School, no importa si aquí, no importa si en su país de origen, hay ayuda financiera para los estudiantes que califiquen y en sentido general son cursos muy cortos, son cursos vocacionales. Zuleymi ya se certificó en cuidado para pacientes en el hogar, lo que le permite trabajar en esa rama. Ahora está estudiando flebotomía en las noches. Y estoy luchando por alcanzar todos los que me pueda, por todos los que pueda lograr. Y el programa federal SAVES o SAVES ofrece entrenamiento y preparación laboral a refugiados y asilados y le cubre todos los costos. Y es el que nos ayuda a engrandecernos en este país a nosotros los emigrantes. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.